Música El mundo no comprende lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, es difícil no seguir Es un vicio, vicio, no cabrón, es un vicio Para mí es un vicio, vicio, no cabrón, es un vicio Para mí Quiero que algún día me vengas a buscar Y así de paso rando te quieras escuchar Es un vicio, vicio, no cabrón, es un vicio Para mí es un vicio, vicio, no cabrón, es un vicio Para mí es un vicio Música 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 Música